Después de mucho tiempo sin saber nada de ella, Olga Moreno volvía a saltar a la palestra el pasado viernes de la mano de, ni que fuéramos. Una de las colaboradoras del programa destapaba en directo, la verdad tras el triunfo de la exmujer de Antonio David Flores en Supervivientes 2021. Maite Amedya se estrenaba este pasado viernes, 24 de mayo como nueva colaboradora de, ni que fuéramos. La que fuera directora adjunta del reality durante sus ediciones de 2010 y 2011, aseguraba, de una forma un tanto enigmática, que la organización del concurso de Telecinco benefició a Olga durante su participación. Año 2021, cada jueves iba el director y les decía, tú no tan cerca de este o tú sí, y los jueves, antes de la gala, había una persona, que es la que ganó, que decía, ay, no me encuentro bien, estoy mala. Se la llevaban de la isla y luego ganaba la prueba. Y aguantó, aguantó, aguantó y ganó. ¿Sabéis quién era ella? Preguntaba Maite a sus compañeros. Le interesaba muchísimo a la cadena que ganara esta persona en el año 2021, fue Olga Moreno, decía finalmente la colaboradora, cierto es que la victoria de la exmujer de Antonio David causó una gran controversia entre el público, que no acababa de entender cómo había logrado hacerse con el maletín. Tras estas incendiarias declaraciones, María Patiño, estallaba, con un, claro que interesaba. No vayamos, no vayamos, decía la gallega, sin querer aclarar a que estaba haciendo referencia. ¡Suscríbete al canal!